Pequeño todo es, de los miedos que me acaban, muy lejos nos dejé. Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar ni proceder, ni mal ni bien no merecer. Jamás, libre soy, libre soy, el viento me abrazará, libre soy, libre soy, no me verás llorar. Dime si me quedo aquí, ya no te sabrás. Por viento y tierra mi poder florecerá, mi alma congelada en fragmentos romperá. Ideas nuevas, tiempo cristalizaré, no volveré jamás, no queda nada atrás. Dime si me quedo aquí, ya no te sabrás. Dime si me quedo aquí, ya no te sabrás. Dime si me quedo aquí, ya no te sabrás. Y yo te aprender también feliz.